El trabajo de dirección de una obra de teatro musical obedece a una gran cantidad de variantes. La atención al detalle y la imaginación de los siguientes nominados nos dicen que hoy nos encontramos con una generación que está reinventando este género, así como adaptándolo a nuestro público mexicano. Los nominados son... Mejor dirección de una obra musical Anaía Lue, Bule Bule, El Show Gabriel Barré, Billy Elliot José Manuel López Velarde, El Último Teatro del Mundo Lawrence Conner y James Powell Los Miserables Mauricio García Lozano, El Hombre de la Mancha Y el premio Metropolitano es para... ¡Mauricio García Lozano! El ganador no nos pudo acompañar esta noche, pues está fuera de México, pero nos envió este mensaje. Muchísimas gracias por este premio. Muchas gracias a la Academia Metropolitana de Teatro, a Maurice Gilbert y a todos los que hicieron posible El Hombre de la Mancha. El Hombre de la Mancha es una obra sobre el teatro, sobre el poder purificador del teatro y sobre el poder conglomerador del teatro. Es una obra que se explica solamente como todo el teatro en conjunto, en comunión, en armonía, en contacto, en juego. Yo quiero celebrar eso esta noche con todos ustedes, lamento mucho no estar ahí, pero creo que estamos haciendo eso esta noche, juntarnos. Juntarnos para imaginar y para hacer teatro. Yo tuve la enorme fortuna de crecer en una casa en la cual tanto mi padre como mi madre nos hicieron imaginar cosas imposibles jugando. Este premio es para ellos porque desde chiquito me enseñaron a hacer teatro. Muchísimas gracias.